Hola, hoy vamos a preparar la dieta de mantequilla. Para ello necesitaremos 4 cucharadas de azúcar, 125 gramos de mantequilla, 180 gramos de harina y chocolate para decorar. En primer lugar, pondremos la mantequilla en un cuenco y le añadiremos el azúcar. Lo mezclaremos muy bien, entre 4 y 5 minutos, para que se incorporen bien los dos ingredientes. Una vez mezclado el azúcar con la mantequilla, entre 4 y 5 minutos quedará un resultado como este, con esta consistencia. Ahora, añadiremos la harina poco a poco, en tanda, y seguiremos removiendo otros 5 o 6 minutos hasta que todo se mezcle. En cantidades pequeñas, para que se vaya mezclando bien. Y lo mezclarán poco a poco hasta que se integre completamente. En cuanto esté hecho, os vuelvo a ver. Una vez habéis estado entre 4 y 5 minutos removiendo la mezcla con las varillas y con la lengua, os aconsejo que estéis removiendo un buen rato hasta que quede una consistencia así. Y que ahora le demos forma con las manos hasta hacer una bola. Después las extenderemos en la encimera y con los moldes haremos la galleta. Tiene que estar así un poco chiclosa, pero que no se pegue a las manos. Después lo veremos en la encimera con un poco de harina, para que la masa no se pegue. Y con las manos bien limpias, empezaremos a darle forma a la masa dejando de grosor más o menos un centímetro. Lo podemos dar en forma tanto con la mano, con un vaso o con un rodillo. Así la masa se extenderá de una manera más uniforme y se nos hará más fácil el poder hacer la forma después de la galleta. Ahora cogeremos los moldes e iremos cogiendo. La masa la masa la cortaremos según la forma que tengamos y la cantidad que queramos hacer de una forma y de otra. Yo en este caso tengo moldes de corazón y de estos redonditos. Así que la vamos cortando. Con la masa sobrante la volveremos a juntar, volveremos a extenderla y haremos más galletas. Una vez he hecho la primera tanda de galletas, como ya he dicho, con la masa sobrante la volveremos a hacer una bola, la extendemos de nuevo y hacemos la forma. Es un consejo. Cuando estendáis la masa no dejéis que tenga poco grosor porque después costará de cogerla y traspasarla a un plato. El plato donde pongáis la galleta deberá estar con un poco de harina para que no se pequen la galleta y poder ponerla después en el horno. Os voy a mostrar como, con cuidado, la sacamos poco a poco y la ponemos en un plato. Estas han salido un poco finas pero, como ya he dicho, las deberéis hacer un poco más gruesas para que queden bien. Ahora, cuando las tenga todas, os enseñaré como ponerlas en el horno y a qué temperatura. Ahora, cogemos el chocolate y pondremos el microondas a mínima potencia y en intervalos de 30 segundos lo iremos moviendo para que se vaya derritiendo bien. Los he pasado más o menos un minuto y medio y después de mover el chocolate para que se, con el calor residual se derrita completamente, tendrá esta consistencia. Con esto, decoraremos alguna de las galletas. Lo dejaremos reposar un poco y si se enfría demasiado lo volveremos a poner al microondas a mínima potencia durante 20 o 30 segundos más. Nos voy a echar la forma de las galletas. Las ponemos un poco separadas, una a una, en una bandeja borrada con papel de aluminio, de esta manera. Para después ponerlas en el horno y que se hagan hasta que estén doradas a una temperatura de unos 200 grados. Las pondremos 10 minutos y vigilaremos que no se queden. Después las galletas así. Después las polvorearemos con azúcar y con chocolate. Algunas. A ver, las galletas hechas, cogemos algunas y las ponemos con un poco de azúcar. Que se queden bien empaladas. Y otras con un poco de chocolate. Y las ponemos a que se seque. Estas con el chocolate las pondremos en la nevera. Para que la cobertura se quede sólida más rápidamente. Si queremos, también podemos espolvorear por arriba, que se queden al cogerla bien, bien pegada. Las quitamos el exceso del chocolate, si las caramos así con chocolate. Las ponemos en el plato hasta que se seque. Bueno y este es el resultado. Como ya veis, unas tienen chocolate y otras solo tienen azúcar. Al final han tardado un poco más en el horno, unos 15 minutos. Tenéis que tener en cuenta que debe estar con calor arriba y abajo. Y nada, si os ha gustado dale a like. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.